...con la familia presidencial. Tenemos la noche. Esta borrosa fotografía difundida por algunas webs el sábado por la tarde empezó a causar el alboroto de la prensa alimeña. Se trataba nada más y menos que de Mick Jagger, vocalista de la legendaria banda Los Rolling Stones, quien había llegado de incógnito a nuestra capital, acompañado de su esposa e hijo. ¡Hola, Mick! ¡Hola, Mick! ¡Hola, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Tiene un hijo en Brasil! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! ¡Mirá, Mick! Tras haber aceptado gustosamente fotografiarse con sus sorprendidos fanáticos a la salida de un almuerzo en San Isidro, Jagger solicitó el sábado por la noche una reunión con el presidente Ollanto Mala y su esposa Nadine Heredia, los cuales lo recibieron en Palacio con los brazos bien abiertos. Recordemos que esta no es la primera vez que el cantante visita nuestro país. Hace 30 años llegó hasta Iquitos, en donde filmó algunas escenas de una película que nunca vio la luz. ¡Mirá, Mick! El músico inglés se dio un tiempo antes de su viaje al interior del país para conocer más de nuestra cultura en el Museo Largo de Pueblo Libre, en donde filmó autógrafos y saludó a la prensa. Con el alboroto de los periodistas, ayer el cantante se rumbó en un vuelo al interior del país para realizar turismo hasta el viernes. ¿Qué les parece? Jagger es súper bienvenido a nuestro país y me parece que no va a ser la última vez que lo vamos a ver caminando por Lima y por provincia también. Se ha enamorado de nuestro país y eso hay que recordar.